Saludos a quien? A todos sus amigos. Está pensando. Pensando. Pensa. ¿Videos? ¿Videos? Saludos muy grandes a Norteamérica, Centroamérica. Al mundo. Al mundo. Vamos a tomar un video acá. Sí, yo te... Parecen ahí. No tan lejos. Aquí yo creo que los puedo. Aquí puede. Ahí. No, ahí no. Un poquito más lejos. Ahí vamos. Saludos. Cristo. Saludos. Saludos. Está un poco nublado. Pero se ve lindo. Es muy lindo. Sí. Maracaná. 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 Quiero que crucemos allá con el carro. Toma... Maracaná. 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 Por aquí el que se ve que leursazones. ah, es divertido. Entonces, las calles están acá. Sí, para los burles. Estas son mis binoculares, voy a zoom in. Estos son probablemente mejor. La ciudad desapareció antes, muy honestamente. Este es el original WALLI. WALLI? WALLI. WALLI es de esta. ¿Verdad? Sí, mira aquí. Este es el mismo cara de WALLI. Este es la película. WALLI. Eso es genial. Vean a todos los que están aquí. Post-Covid, los turistas van a ver todo el tiempo. ¿Qué sería Juan? No, no. No, no. Veo varias cositas. Veo la gente dentro de los carros. Sí. Ah. Por ahí tú, Pancho. Mira. Pues sí, estamos hablando ya, pero... ¿Se puede ver la gente en los carros? No. Pero ya no están mirando. Pero cuando se despega, tú ves la gente dentro de los carros. Aquí lo prende aquí. No, eso es increíble. Sí. Yo pensé que... Yo antes tenía los binoculos que vendían en la tienda. Pero eso de pronto es... Esos binoculos, ¿dónde vas a comprar? En México. En México. En México. Sí. Para la cerca. Los caminos. Él estaba diciendo que podías ver a las personas dentro de sus carros. ¿Esto? Sí. Este es como... 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 ¿Estás mentiendo? No, te lo juro otra vez. La persona... ¿Dónde? ¿De aquí? Sí. Él estaba viendo. Así que le dije que era un lio. Pero él dijo que no, de verdad. Él es de la CIA. 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 Él es de mí. Wow. Bonito. Yo creo que va a llover pronto. Se siente... Se siente como lluvia. ¿O crees que esto es lluvia? No, esto no es lluvia. Puede ser que acá arriba no llueve y abajo sí llueve. ¿Me entiendes? Por la nube... Porque tiene más tiempo para unirse, para hacer gotas. Sí, pero las nubes están muy blancas. No están grises. Es neblina. Sí. Es neblina. No es nube. Esto es nube, pero es neblina acá arriba. Dale. A ver arriba ya vengo. A ver. Wow. Ya se desapareció. ¿Río? Sí. ¿Río? No existe río. ¿Y qué? ¿Dónde está el río? El río. No hubiera alguna cosa falsa. No hay Cristo, no hay río, no hay nada. Hay solamente sol. ¿Qué es el llamado río Hane? ¿Yanero? Es enero. ¿Enero? ¿El río de enero? Río de enero. ¿Enero es enero? Eso. No hay que decir eh que viene aquí...